Me resisto a envejecer, a la soledad y por ello me ocupo, para eso hago lo que hago, me dice Omar Durán Sánchez Odusa, quien entre nostalgia y valentía, usa sus manos y la imaginación para acabar de pasar los años. Pasaba por aquí en los viajes que estoy haciendo y me causó curiosidad ver unas figuras como de unos templos budistas y decidí parar el vehículo y hablar con este personaje que para mí pues es un artista. Cuénteme, ¿cómo es su nombre? Omar Durán Sánchez. Omar Durán. Más conocido como Odusa, que significa Omar Durán Sánchez. Odusa. Odusa, así como figura Omar Durán Sánchez. ¿Y de dónde sale la idea de hacer estos templos, Odusa? Creo que yo de muy pequeño siempre tenemos acolidado por las obras manuales, aquí le decimos obras manuales. Entonces siempre fue curioso, trabajé con el barro, algunas cositas, haciendo figuras, cositas así digamos de pequeño, de la edad de siete años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿68? ¿Y qué fue lo que lo motivó a ponerse a hacer esto? De pronto, aburrimiento de la casa, de la televisión, de todo lo que tenía que ocuparme, en lo cual se me ocurrió la idea de que la madera que bota en la carpintería, así como fue el desecho, entonces de esa madera yo la recojo, yo la recojo, que entre otras cosas, ese ya es como chatarra, como chatarra. ¿La gente lo bota? Sí, lo bota, eso es para quemarla. Entonces la idea de ahí vino de que en vez de esa madera botarla o quemarla, la estaba aprovechando acá haciendo conductor, haciendo figuritas como la que acaba de observar. ¿Alguien le enseñó a hacer esto? No, 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 para nada. ¿Y las imágenes? Yo soy ingeniero electrónico, pensionado en la empresa de energía, y hace 23 años que salí pensionado. ¿Lo pensionaron muy temprano como a los 50 años? Sí, 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 menos porque era el punto convencional, era el punto convencional con la empresa de energía, luego llegó Coenza y todas las cosas. ¿Y resultó viviendo aquí por qué? Cosas del destino, esto es heridencia de mis padres, de mis abuelitos y mis padres y todas las cosas, entonces resolví venir aquí y sembrar la matica porque esto era un desierto. Pero ahí veo que en la entrada de su casa dice Odusa. Sí, Omar Durán Sánchez. ¿Y es como diferente esa entrada de su casa a todas? Y estoy pensando justamente en las dos partes, digamos, hacer unos castillos. O castillos, castillos, digamos, pero si uno a uno castillo hay cada esquina justamente para darle mejor sentido a la fachada, porque, pero me toca a mí porque aquí los maestros son muchos de rogar y cobran mucho. ¿Lo hace usted mismo? Yo mismo lo hago. ¿Y en qué se inspira? Yo me inspiro, no sé, me meto a veces en la soledad a una parte, bueno, que tengo mi pareja, pero me inspiro, no sé, algunas cosas que vienen de, creo que eso viene de Dios, viene del cielo, algo que nace. Igualmente como está la Virgen allá, de ahí anda esa piedra, de ahí nació, porque una piedra, entonces se le hizo la, sobre esa piedra se le hizo la cúpula a la Virgen. Entonces todas esas cositas combinan con la otra. ¿Qué hace con esta obra, con estos trabajos? Pues tengo varios proyectos. Uno, si se puede vender, aunque ya ha venido gente americana, digamos ya tal cual hizo, pero hasta ahora estoy empezando. El objetivo es venderlo, en el cual si no se llegara a vender y tratar de esto, en la parte de atrás, de hacer un mini museo. De diferente voy a tratar de hacer la plaza de Villa Leiva, pero con todo a escala. Luego me iré para los pueblos más bonitos de Boyacá, como, saben, estos los valores, Togui, y otras partes, copiándome las iglesias, me tocará ir allá a buscar ahí, sí, para la iglesia, así que que prácticamente ahí lo junto a los pueblos, pues le debería hacer un video, un museo. Hay personas que a los 68 años, que va a cumplir usted, que por cierto usted tiene prácticamente la misma edad mía, encuentran, dicen, no, yo no tengo nada más que hacer en la vida. Desafortunadamente mucha gente, y no están activos, y razón de eso es porque, por eso viene la foto, a las enfermedades y muchas cosas, porque no tiene el estrés, el estrés es una de las enfermedades. Si uno se sienta, mucha gente, a la edad de nosotros, lo que hace es sentarse, estar con el amigo, o irse para la cantina a beber. ¿Usted prefería el otro camino? Sí, sí, sí. ¿Ya no bebe? Sí, sí, yo me tomo una cerveza, a veces, por eso son los que es aquí, pues uno se merece una cerveza, pero no ha sido una cantidad, sino ya es por sí, es por sí, es por sí. ¿Y la pareja? La pareja de ella está adentro haciendo sus oficios caseros. Y me imagino que dentro de la casa tiene usted varias obras también. Sí, vamos a mirarla, pues tengo algunas cosas, otras cosas, que todo ha sido creado por parte de mí, bueno, yo digo por parte de Dios y la vida, yo soy católico, respetando las otras religiones, por lógico. El tiempo que me queda libre me da punto a pensar y a veces me gusta parte de estar solo para yo poder analizar, digamos, qué voy a hacer mañana. Aprovecha la soledad. Sí, un momento, yo un momento me siento allá, no veo televisión, apago mi música y me concentro, tan, 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 me tomo un par de whisky y se me ocurre la idea. Digo, mañana voy a hacer esto. ¿Y la dibuja antes en un papel? No, ya lo grabo. ¿Lo graba en su mente? Fue a que no lo haga totalmente como lo pensé, pero al día siguiente mejoro. Mejoro y voy siempre, observo, digamos, tal cosa, y como los pintores, tal, no, aquí hay que colocarle tal detalle, aquí hay que colocarle tal de listo. Comenzó a tal cosa, es justamente ver como el pintor, el pintor siempre, inclusive a mí me gusta pintar, así que le voy a mostrar un dibujo, me gusta pintar, pero siempre el pintor pinta tal, tal, se retira para poder observar. Y eso es una vaina que ha nacido desde niño. Yo desde niño he nacido, yo nací en esta casa, ahí es donde me fabricaron, como digo yo, me fabricaron. Ah, usted tiene todavía la casa paterna. Sí, 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 ahí es donde me fabricaron. Yo me fui para Bogotá a los 11 años y regresé hace 14. ¿Eso fue una herencia, el sitio donde vive? Sí, sí, en serio, sí, el terreno. El terreno, eso era un desierto. La construcción, sí. Está cerca de la entrada de los pozos azules. A los pozos azules, sí, y los avestruces, sí. ¿Qué piensa usted de la muerte? La muerte es muy natural para todos. Yo aprovecho justamente el cuarto hora que digo, o el tiempo que papá Dios nos tenga, pero poderlo disfrutar. Esto yo me lo estoy gozando. Yo me lo estoy gozando. Increíble. Mucha gente que pasa allá, me saluda, pues, tan, 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 listos. Y, ah, ¿y qué está haciendo? Aquí, aquí, matando el tiempo, matando el tiempo, matando el tiempo. Y mientras Diosito me dé las manos y me pueda dar la capacidad de tal cosa, haré muchas cosas. Me da la sensación que usted no tiene tiempo para aburrirse. No, un tiempo sí estuve, estuve justamente desesperado. Y eso me preocupó porque me iba a caminar por allá, me iba a, por allá, tal, cosas, listos. Pero desafortunadamente, el sol, y a mí el sol me afecta, me afecta bastante. La vista me afecta mucho el sol. Y todo lo cual es, entonces ya siempre, siempre, por el mismo esto, ir a caminar y tal, cosas, listos. Llegar a uno ahí cansado y tal, ahí listos. No, eso no, aunque caminar es salud, pero para mí más salud mental soy, especialmente, es hacer todas estas obras. Y las figuritas que veo ahí, que son como chinas, como orientales, ¿de dónde salen? Las compro, en diferentes partes, las compro y yo las trato de pintar, porque esas no vienen así. Ya vienen totalmente en blanco. Ya vienen en blanco y yo les trato ahora en color, con diferencia de, trato de color, y me falta, todavía me falta. Pero esos son templos orientales, ¿y no has hecho, por ejemplo, templos católicos? Hasta ahora voy a empezar a hacer, hasta ahora voy a empezar a hacer, justamente, justamente pienso hacer, por ejemplo, la iglesia de, aquí le hicimos a mamá bonita, a la patrona de Colombia, la vicenda de Chiquirá, pienso hacer ese templo, y a ver, me acarrea bastante tiempo, pero lo puedo hacer. ¿Pensaría que usted es una persona de oración, o me equivoco? Sí, 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 bastante, 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 bastante. ¿Cómo ora usted? Yo, si entro allá, a la casa, digamos, ya tengo varias partes de oración, y siempre, siempre, pues, el Padre Nuestro, lo que es el Padre Nuestro y la de María, y siempre me encomiendo, tanto para mí, a mis amigos, a mis hijos, mis nietos, y hasta a los enemigos, ¿por qué no? A los enemigos también hay que pedirles que les vaya bien. ¿Ha tenido muchos enemigos? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. ¿Qué le recomienda a usted, a la persona más joven que lo está viendo, frente a la vida? ¿Qué hacer para tener una vida, pues, grata, agradable, como la que se está teniendo? Que yo era el ejemplo, yo era el ejemplo mío. Hay mucha gente que tiene más edad que nosotros, y se puede ir mejor que nosotros. Hay gente que ya hay 70 y algo de años, y están más activos que un muchacho de 20 años de esto. Sí, andan más activos, porque es práctica de la juventud, lo que hace es solamente estar de parranda en parranda, y trabajar muy poco. Hay mucha gente, por eso estamos en un problema, digamos, de mucha inseguridad. Porque la gente no quiere trabajar, quiere robar. Sí, la actividad, hacer cosas. Hacer cosas, claro. Mantenerse ocupado, ocupar las manos, ocupar la mente, seguir dejando salir las ideas. Yo siempre he dicho, siempre, siempre, siempre diré una de las cosas, que la plata está hecha. La plata está hecha. Hay que buscarla. Y yo de esta forma la estoy buscando. Pues yo tengo... ¿Tiene su pensión? Sí, yo tengo mi pensión, sí, pero de todas maneras, algo que más pueda uno aportar, y aparte de que se lleve el lujo, digamos, de X persona, un extranjero, que ya me cargaron eso, se pueda llevar algo y decir, ¡Oh, compré Villaleiva! Y hay videos, ya han pasado extranjeros, se le han comprado cosas. Sí, 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 sí. Aquí llegan muchos turistas extranjeros. Sí, 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 sí. Y han pasado para acá, van por los pozos azules, o para estos de... o las avestruces. Sí. Y pasar, y la curiosidad los mata. Digo así, la curiosidad los mata. O sea, les pasa lo que me pasó a mí. Justamente, justamente, algo similar. Se detienen y entran a ver qué hay acá. Yo digo acá siempre, de que vienen allá, yo digo acá, tira el pescuezo. ¿Qué es tira el pescuezo? Observar. Observar. Observar qué está haciendo allá. Y eso, mire, mire, mire. Hasta los orillos. Papi, papi. Miren, eso está bonito. Eso me da a mí alegría. A mí me da alegría. Odus, a mí me alegra mucho que haya compartido este pedacito de ustedes. Lo siento muy auténtico, lo felicito, porque para esto se necesita habilidad. Yo creo que los artistas, yo lo veo a usted como un artista. Muchas gracias. Un artista de esos pocos, incluso a veces nadie habla, pero son artistas, en esencia, autóctonos, empíricos, y que se inspiran allá, desde adentro, como usted me dijo, ¿no? Ni siquiera hace un plano, todo viene de la imaginación. Sí, exactamente. Yo como profesional en electrónica, como yo en electrónico, y ya me cansó la electrónica, ya me cansó. Yo no trabajo ya en electrónica. Ahora estoy en esto. Ahora sí que me dicen, acá aquí le dicen los carpintones, le dicen gorgojo, ahora me dicen, hola, gorgojo. Ya no me dicen ingeniero, sino, gorgojo. Y eso para mí, lo invito, si quiere, vale, vamos a entrar a su casa para conocer las demás paponitas que tengo ahí. Con gusto. Esa pierna tiene una historia. Esto duramos entre casi cuatro meses, cuatro personas destapando. Entonces, puedes observar todos los huecos, todos los huecos tocó con puta de varilla, porque estaba cubierto. Todo esto venía cubierto. Se suponía que la máquina, cuando he reparado aquí, se ponía que esa perra se podía sacar con el bulldozer, no se pudo. No se pudo sacar con una mariposa. El bulldozer no. Duró aproximadamente casi una hora, tratando de esto. Les porté yo un pedazo. Allá se cansa notar en la puerta de la izquierda, les porté yo un pedazo y le dije, no, dejemos así. Si esa piedra no quería salir, se irá por algo. Y sigamos aquí replantando. En lo cual, poco a poco, fuimos descubriendo de esa piedra, destapándola cuando puede solver, se les hizo esta parte. Y hueco por hueco, metidos allá, y tal, y listo, que está con hierba. Pero aquí hay tres curiosidades que justamente descubrí. La cabeza de un tiburón. Sí, la cabeza de un tiburón. Un elefante, véalo. Sí, ahí veo el moco, sí. Y arriba un felino. Sí. Esos tres animales, hasta el momento, lo he descubierto, que yo incluso hago apuesta. Le digo, bueno, don César, le doy tres minutos. Tres minutos para que usted me descubra uno, un animal, y tener un premio. Ya estamos viendo, después me tengo que explicarles a ellos. Claro, por lo que usted me acaba de decir, y yo ya vi el elefante. Sí. Claro, vi el elefante, aquí, el tiburón. El tiburón. Aquí el elefante, aquí está el moco del elefante. Sí. Y estoy buscando ver el felino. Arriba, pura esquina, vea, está con la boca abierta. Ah. Sí. Ya que se va aquí. A ver. Véalo. Ya, ya, sí. 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 Con la mandíbula abierta. Cierta. Esas son las tres que... Y entonces, a raíz de eso, hizo la imagen del divino niño allá arriba. Sí. Yo había colocado, el divino que llevo abajo, lo había colocado provisionalmente ahí, pero hubo una bondad de un compadre, de un compadre, que él me dijo, compadre que vive en Bogotá, yo, Osequio Aldivino Niño. Sí. Entonces, él me dio, digamos, la imagen, un amigo, Aguasaco, él donó lo que es la cúpula en vidrio, en vidrio. Sí. Sí. Marcelo Aguasaco fue el que le dio al vidrio. El Copa Willy fue el que donó la imagen. Odusa difícilmente dejará que los años lo toquen. Seguramente su ingenio y creatividad no dejarán aparecer la soledad de los años. Para ti, hoy, buen coaching, buenas preguntas sobre lo que estás haciendo con los años que te llegan y la soledad que aparece. Abrazo fuerte para ti que me compartes tu ingenio y la creatividad que dejas aparecer a pesar de los años que te llegan y dejan huella en tu mente y en tu cuerpo. ¡Gracias por ver el video!